Ay, mi corillo, yo estoy tan ansiosa y tan feliz, yo me siento tan feliz. Escúchala, escúchala. Ya nació mi hija. Ya nació Fatmagul. Fatmagul acaba de nacer. Miren qué linda es. Mírala. Mírala qué preciosa. Mira, mira qué linda. Tiene los ojitos de papi. Mírala qué linda. Qué preciosidad. Mírala qué chuchín, miren qué chuchín más linda. Mírala, miren, 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 choco. Mírala qué preciosa. Mírala qué preciosa. Mírala qué preciosa. Yo le voy a dar mucho cariño. Mírala. Hay que menearla así y quererla mucho porque está engreída y llora y se pone lloroncita. Yo la quiero, yo la quiero, seguro que yo la quiero, amor. Mírala, está llorando. Mírala, bendito. Yo la muero, bendito. Ay, bendito, escucha cómo llora. Hay que darle leche. Sí. Sí. Ay, Dios mío. Ella llora mucho, mía. Ya la pego. Le doy la tenita. Ella está bebiendo la tenita. Mírala qué chuchín. Ay, bendito. Ay, qué linda, mía. Mira, ella es una muñequita hermosa. No, mene. Ay, qué chiquitina. Miren qué linda. Mua, mi gente. Estoy tan feliz. Mua, mua. Mua. Papagú le apresenta a Papagú. Mua, mua, mua. Mua. Gracias.